El popular escritor japonés Haruki Murakami, autor de Tokyo Blues 1987, se estrenará el próximo 5 de agosto como locutor de radio con un programa especial sobre música y maratones, sus dos grandes pasiones. Gran aficionado a la música clásica, el jazz y el rock, Murakami hablará sobre la influencia de estos géneros en su obra, así como sobre su pasión por correr maratones participa en una al año, en un programa para Tokio FM, confirmó hoy la editorial japonesa Shincho en un comunicado. Bajo el nombre, Ran. La idea para el programa nace de un consultorio en línea en el que trabajó durante más de tres meses en 2015 y en el que contestaba a las dudas, inquietudes y curiosidades de sus lectores, que después plasmó en el libro, Murakami San no Tokoro, el espacio del señor Murakami. ¡Suscríbete!